Muy buenos días a todos y a todas y hoy traigo un vídeo de estrés en los animales. Vamos a centrarnos sobre todo en los perros, esta vez. En otro vídeo haré estrés en gatos o estrés en otro tipo de animales. Pero hoy vamos a centrarnos en los perros. Y es que el estrés está considerado como el más común del siglo, que es una respuesta física ante diferentes estímulos ambientales y psicológicos. Cuando hablamos de estrés en animales, sobre todo nos referimos a animales usados en laboratorio, como las ratas, que están poco estimuladas, están encerradas, están manipuladas malamente, pero también se ven señales claras en los perros. Y yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 conductas que indican que tu perro está estresado. Y la primera es la hiperactividad. Es muy habitual que los perros estresados tengan una conducta hiperactiva. Pero cuando vemos que esa conducta hiperactiva se generaliza y son incapaces de estar tranquilos en cualquier momento y están tranquilos cuando deberían estar tranquilos, es una señal muy común de que tu perro está estresado. Porque se intentan tranquilizar del estrés, simplemente con esa hiperactividad se intentan tranquilizar del estrés. Después, la aparición de estereotipas. ¿Qué son las estereotipas? Creo que intenté hacer un vídeo sobre este tipo de estereotipas, pero no me funcionó bien y al final no lo hice. Pero las estereotipas en general son conductas. Muy bien, ahora veremos 10 causas por las que tu perro está estresado. Todas las causas, que es distinto de la forma que tu perro te dice que te ha estresado. Y no te voy a dar 10, sino te voy a dar alguna que yo he puesto que es lo más importante. Y detallaremos cada una de ellas para que veas la importancia de algunas acciones que debes y que no debes de hacer. ¿Cambio repentino o falta de rutinas? A ver, los perros son animales muy rutinarios. Se acostumbran a una rutina establecida y tiene que ser muy estricta esa rutina. Y con horarios determinados, obviamente. Ya sea a las 4 la hora de la comida, a las 6 la hora del paseo y a las 8 la hora de no sé qué. Siempre tiene que ser la misma hora porque ese perro se acostumbra a esas horas, aunque no sepa qué hora es. Pero se acostumbra al tiempo en el que se debe hacer eso que se ha marcado como rutina. De esta forma, los cambios repentinos de su hora de paseo, de darle comida, de adirispraldo, etc. Provocará estrés. Otro factor que causa estrés a tu perro es no descansarlo adecuadamente. Esto quiere decir que tanto la falta de hora de sueño como el descanso inadecuado son factores de estrés muy comunes en los perros y que pueden desencadenar problemas de salud además también. ¿Llegada de un nuevo miembro o fallecimiento de otro miembro? El nacimiento de un bebé o la adopción de otro animal sin la correcta presentación de ese miembro de la familia puede llegar a estresar al animal porque el perro dirá ¿Esto qué es? ¿Que ha llegado aquí? No lo entiendo. Sin embargo, al igual que la llegada, el fallecimiento de un miembro al que ha tenido mucho vínculo, un miembro de la familia al que ha tenido mucho vínculo con el perro también causará estrés y además una pérdida dolorosa que debe de superar con el tiempo que eso lo superan ellos solos. Falta de socialización. Ese es otro punto a tener en cuenta. Falta de socialización porque los perros son perros muy sociables y son de manada como los lobos y necesitan tener una adecuada socialización con el perro y personas para que este perro sea feliz. En resumen, los cambios repentinos de falta de rutina, el no descansar adecuadamente, la llegada de un miembro nuevo, fallecimiento y la falta de socialización son puntos a tener en cuenta que expresan a los perros. El exceso o falta de ejercicio. Los perros necesitan liberar la energía acumulada que tienen con paseos y actividades todos los días dos o tres veces al día. Con 20 minutos al día que le dediques tu perro a pasearlo una vez al día no es suficiente. El animal seguirá acumulando tensión y tendremos como resultado un perro que sea estresado e infeliz. Por otro lado, el exceso de ejercicio puede provocar también mucho estrés, además de provocar lesiones articulares, como por ejemplo la larga artrosis. Pasar muchas horas solo en casa. Si el perro sufre de ansiedad de separación ya de por sí y está muchas horas en casa, puede sufrir aburrimiento, estrés y otras muchas cosas más de las que el perro va a sufrir. Tanto en el perro como en otros muchos animales. Violencia, gritos y castigos. Esto puede llevar a desarrollar al perro una conducta agresiva, además de miedo hacia la persona y traumas. Se ha demostrado que el refuerzo positivo es la mejor técnica para adentrar al perro y que no sufre estrés. Mala educación o falta de estímulos. Las sesiones de adentramiento deben ser cortas. Si son demasiado largas, hace que el perro se aburra, se estrese y te termine por no obedecerte. Y no obstante, no quiere decir que el no adiestrarlo, no dedicarle suficiente tiempo al perro sea otra cosa, otro factor que cause estrés al perro. Se debe encontrar un equilibrio para conseguir tener al perro feliz, estable, adestrado, ejercitado. Que se adapte bien a los cambios, que descansa adecuadamente. Que supera un fallecimiento o que supera la llegada de un nuevo miembro que a lo mejor no se venía a venir. Que eso también puede ser un cambio repentino en su rutina, el llegada de un miembro. Y la falta de socialización son los puntos claves para poder llegar a saber cómo hacer que tu perro no esté estresado. Así que esto es todo por hoy chicos y nos vemos la siguiente semana con otro vídeo que ya veré cuál es. Ya lo veréis. Por ahora yo no lo tengo preparado. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y dadle like y no olvidéis comentarme qué vídeos queréis ver. Así que nada, chao. Vale, muy bien. Era mi perro que estaba dando portazos en la puerta. Las estereotipas que estábamos hablando. Las estereotipas son patrones de comportamiento repetitivo y constante sin un fin determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que tu perro se arrasca mucho, que tu perro da muchas vueltas, que tu perro se muerde un montón la cola... sin saber el por qué y sin saber el por qué lo hace. Y este perro actúa de esta manera simplemente para intentar liberar el estrés que tiene dentro y que lo libera de esa forma. Lo puede liberar ya sea con la hiperactividad o con este tipo de estereotipas que se puede confundir un poco con la hiperactividad. Porque al ver que un perro, por ejemplo, se muerde mucho la cola y da muchas vueltas, intentando no morderse la cola puede ser un síntoma de hiperactividad. Pero sin embargo, si lo hace constantemente y morderse la cola y darse vueltas, puede llegar a ser un estereotipo. Reacciones exageradas. Ese es otro punto a tener en cuenta en los perros que son estresados. Quizás tu perro ya sea un ladrador de por sí. O que muerde cosas cuando te vas de casa porque se siente solo. Como come cosas del suelo, es lo lógico. Pero cuando ves que esta conducta se generaliza, se intensifica un montón. Un montón. O se intensifica más de lo que tú crees y ves que ya no es normal. Puede ser signo de estrés, claramente. Este perro que le realiza estas acciones repetitivas, intensificadas y que no cesan, es que sufren estrés. Y te lo está diciendo así de claro. Salivación excesiva. O sea, si observas que tu perro se relame y saliva mucho, que es lo normal cuando un perro quiere extraer el calor de su cuerpo. Porque un perro tiene calor en verano y lo normal es que salive y haga... Es lo lógico. Pero cuando lo llevas de forma repetitiva y constante, esto es una señal de estrés muy clara en perros. Cuando tu perro debe estar tranquilo, sin salivación y sin relamerse demasiado y sin embargo lo hace, es que tu perro te está indicando que está estresado. Falta de atención. Cuidado con esto porque hay un síndrome que es déficit de atención también. Este déficit de atención también se da en perros y en gatos y en todos los animales. Pero los perros estresados sufren nerviosismo que lo que hacen es que dificultan su atención, su prestar atención, no obedecen porque no es que no quieran, es que no pueden porque están muy estresados. Sin embargo, si tu perro presenta una falta de atención generalizada, podrías evaluar junto con tu veterinario si lo que presenta es un déficit de atención o lo que sufre es estrés. Porque se suele confundir mucho, entonces es normal que vayas a tu veterinario y le consultes ese déficit de obediencia que tu... Es que mira, mi perro no me hace caso nunca. Mi perro es muy torpe, mi perro no sé qué. Podrías verlo si es déficit de atención o estrés. Jadeo excesivo. Jadeo es la herramienta que utilizan los perros para, como he dicho antes, junto con la salivación, de liberar el calor de su cuerpo. Cuando un perro ha hecho mucho ejercicio en verano y llega a casa, llega jadeando, ¿no? Pero cuando tu perro jadea mucho en un momento que debe de estar tranquilo, como estar ahora, por ejemplo, mi perro ahí, ¿lo ve? Está ahí tranquilito. Pues resulta que si, por ejemplo, él ahora está jadeando, está siendo tranquilo y sin tener ninguna implicación, ningún motivo de jadear, es porque básicamente tu perro puede llegar a estar estresado por algún motivo. Pérdida de pelo, cuidado con esto, mucho cuidado. Esto suele ocurrir cuando en el estrés el perro empieza a sentirse afectado físicamente, cuando en el estrés físicamente lo expresan. Debe ocurrir, en este caso, cuanto antes, debe acudir al veterinario. Porque también puede perder pelo por la mesa compulsivamente, como si fuera un gato. También llamado granuloma acraíl. O que se lo arranca con los dientes. Y bueno, el último señal de estrés que yo he recapitulado en perros es los cambios de comportamiento. Sí, vamos a ver, me explico. Es muy común que los perros que sufren estrés empiecen a desarrollar comportamientos anómalos que tu perro no ha tenido antes. Por ejemplo, mi perro nunca a mí me ha mordido, ¿no? Imaginaros que ahora me empieza a morder un montón, me empieza a ruñirme, empieza a poder ser, pero está estresado. Está estresado. La desagresividad, la timidez, fobias. Son conductas de estrés generalizado. Normalmente, cuando un perro se deja de estresar, pues este comportamiento como que se desaparece, ¿no? Y ahora, bueno, ahora vamos a hablar de 10 causas de por qué tu perro está estresado. Estresado.